¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Y si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos que hoy se desfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y no me veas así Y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el amor para su conveniencia Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada muerte Y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú 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 Gracias.